Saludos allá para todos los que están por aquí presentes, saludos allá para el Peña y allá para los Lourdes. ¡Hándale pues! ¡Saludos hermanos, Porcema! ¡Le envidia! ¡Para todos ustedes! ¡Ahora para Europa! ¡Saludos Camacho! ¡Ahora los citadores de San Miguel de Cielo de la Sierra! ¡Saludos a los ciudadanos hasta los Estados Unidos! ¡Hoyamos! ¡Hora está quedando la oportunidad! ¡Y nos vamos! ¡Porcema! ¡Le envidia! ¡Suelve, se lo medió! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!